Música Música Pierna derecha atrás estirada en un gran paso arriba brazos luna creciente manos al suelo entra en plancha y baja chaturanga estira brazos urdamukha adho mukha pelvis atrás eleva la pierna derecha bien arriba traes directamente el pie delante en un gran paso traes el otro pie uttanasana eleva brazos abriendo espalda recta manos al pecho inhala arriba brazos en círculo exhala te flexionas enlazando el movimiento inhala alarga la columna exhala uttanasana pierna izquierda atrás estirada eleva brazos luna creciente manos a tierra entra en plancha inhala baja chaturanga con fuerza perro boca arriba estirando brazos piernas activas pelvis atrás adho mukha svanasana elevas la pierna izquierda muy muy lejos y traes el pie directamente delante con cierto impulso traes el otro pie suelta cabeza abre brazos en círculo hacia arriba abre brazos en círculo hacia arriba crece desde la coronilla manos juntas hacia el pecho mantén y toma aliento respira siente el latido de tu corazón la sangre fluyendo por tu cuerpo llenándote de vida la sangre fluyendo por tu cuerpo